Le ha llegado la hora al humano de asumir su responsabilidad para salvarse a sí mismo. El lenguaje es mucho más que una mera herramienta de comunicación. No es lo que hasta ahora hemos creído. Con el lenguaje lo hemos creado todo. Tanto lo que más nos ha hecho sufrir, como todo aquello que más hemos disfrutado. Ha sido usado por dictadores despiadados para crear guerras. Y ha estado al servicio de maestros del amor para inspirar a la paz. El lenguaje, como un ser puro y neutro, siempre estuvo disponible para manipular o liberar. Para crear o destruir. Con el lenguaje transmitimos lo mejor y lo peor. Porque ha sido el creador involuntario de la dualidad en la que estamos atrapados. El lenguaje es una estructura viva que nos conecta y relaciona, desde lo más profundo de nuestro interior, con el entorno y con todos los seres humanos. Una herramienta de excelsa capacidad creadora, que ha sido utilizada fundamentalmente por los poderes establecidos para someter a las personas. Pero, trágicamente, olvidada por individuos sedientos de auténtico poder y libertad. El documental, el sexto poder, aborda la inminente posibilidad de utilizar el lenguaje para transformarlo todo. Sea lo que sea que esté interfiriendo con la vida y la felicidad, si ha sido creado con el lenguaje, desde el lenguaje se puede transformar. El lenguaje puede hacer su gran obra creativa y reconciliadora en el ser humano. Basado en la nueva y revolucionaria teoría evolutiva del lenguaje, se estrena en exclusiva el documental El sexto poder. Le ha llegado la hora al humano de asumir su responsabilidad para salvarse a sí mismo. Gracias. Gracias por ver el video.